Canta con Leo El autobús rojo conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El perrito va haciendo guau 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 por la ciudad El autobús naranja conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El chivo va haciendo pe 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 por la ciudad Vi, vi El autobús amarillo conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El gatito va haciendo miau 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 por la ciudad El autobús verde conduciendo va por la ciudad, por la ciudad La vaquita va haciendo mu 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 por la ciudad El autobús azul conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El cerdito va haciendo oin coin coin por la ciudad El autobús morado conduciendo va por la ciudad, por la ciudad La ovejita va haciendo me 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 por la ciudad ¡Ah, he peep peep! EL TOL sottoック a squaredыми olas ¡Ah ah ah ah! Ratto rojo pipi pipi Amarillo pipi pipii Pella azul pipi 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 ¡Bakiesta! Es un cubo amarillo, es un cubo azul también Y uno verde, pipi, 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 allí van Coche verde, pipi, pipi, amarillo, pipi, pipi, coche azul, pipi, pipi, aquí están Robo, rojo, pipi, 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 uno azul, pipi, 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 y un violeta, pipi, 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 veo bailar Un camión cisterna, pipi, pipi, de madera, pipi, 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 otro de agua, pipi, 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 viene el tren Va llegando, pipi, 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 una grúa, pipi, 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 esta grúa, pipi, 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 ya llegó Muy bien Eh, 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 eh Es rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a caer en el piso Pez rojo del pantano, no comas el gusano Pez rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Es rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Pez rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Pez rojo del pantano, aléjate nadando Hoy no vayas a picarte, buen día y a nadar ¡Ahhh! ¡Jeje! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo pulgar Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo índice Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo corazón Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo meñique Pulgar Índice Corazón Corazón Anular Meñique Meñique ¡Muy bien! Ya, 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 ya kepik risk Voy, ve, ranita evidence Dime dónde está tu colita Bebé ranita dime dónde está tu colita Cro 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 te digo yo que no tengo cola Cro 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 le hago yo y vengo de un pantano Bebé ranita dime dónde están tus orejas Bebé ranita dime dónde están tus orejas Cro 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 te digo yo que no tengo orejas Cro 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 le hago yo y vengo de un pantano Bebé ranita dime dónde está tu colita Bebé ranita dime dónde está tu colita Cro 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 te digo yo que no tengo cola Cro 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 feliz estoy que vuelvo a mi pantano No 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 ¡Gracias!